Edición U, noticias de la UNCUYO Se realizó un encuentro de experiencias sobre prácticas sociales educativas. Son acciones de extensión en su dimensión social que se realizan en territorio y que están curricularizadas. Vendría a ser la jerarquización de la extensión en donde la incluimos en las mallas curriculares tanto de las carreras de pregrado como de grado. La universidad ha transitado un proceso que todos conocemos como la ordenanza 75 en donde se insta a que las carreras que se modifiquen o que se creen tengan las prácticas sociales educativas incorporadas en sus currículas. El balance que hacemos este año es positivo, si bien hemos tenido la coyuntura de las elecciones hemos tenido mucho trabajo a través del proyecto de Sinergia que lo ganamos en diciembre del año pasado en la Secretaría de Políticas Universitarias y este año hemos tenido todo un ciclo de formación para docentes que culmina en el evento de la nave universitaria con un cierre de trabajo y de presentación de experiencias que ya hay en la universidad y que están transitando un camino a convertirse en prácticas sociales educativas en algunas carreras. Más noticias en www.unidiversidad.com.ar